Oigan, les cuento que ayer en Tepoztlán, Emilio Osorio hizo un video con Carol Sevilla y estuvo, claro, dirigido por Juan Osorio, que además dice que no le importa que Lidia Brito haya tenido este problema con el paparazzi, que él de todos modos la va a llevar en su próxima telenovela, pero miren lo que pasó allá en Tepoztlán. El hermoso paisaje de Tepoztlán en Morelos sirvió de escenario perfecto para que Emilio Osorio y Carol Sevilla grabaran el videoclip del tema Coro de Amor bajo la producción de Juan Osorio.